Vamos a continuar con el tema del tratamiento de los pacientes con trastorno bipolar que han hecho un episodio psicótico Tenemos que referirnos en primer lugar al cuidado y protección del paciente El paciente que está psicótico, está delirante, tiene alterado su juicio de realidad Y en ocasiones, como hemos analizado anteriormente, puede convertirse en una persona peligrosa para sí mismo y para sus semejantes Familia, entorno, medio social, etc. Entonces los primeros pasos que tenemos que dar nosotros es evaluar bien la situación Y procurar medidas de protección del paciente para que no se lastime a sí mismo y no vaya a dañar a sus semejantes Y para poder tener un control sobre el paciente y sobre la medicina En ocasiones nos encontramos con pacientes o con familiares que nos solicitan que hagamos el tratamiento en la casa del paciente Y que ellos se encargarán de administrar la medicación Pues quieren tener a su familiar bajo el cuidado y el afecto de lo que es la familia Esta es una de las luchas que en ocasiones nos toca enfrentar a los especialistas que hacemos psiquiatría Tratar de que la familia entienda de que el entorno familiar es el lugar donde el paciente está enfermo Y es el lugar que generalmente el paciente controla, manipula y domina El primer paso es sacarlo de ese entorno para poder tenerlo en un medio especializado Ese es otro tema importante No puede ser un medio de clínica general en donde se atienden a pacientes médicos quirúrgicos Porque las clínicas médico quirúrgicas tienen un sistema de trabajo y un personal Que se encuentra entrenado para hacer un tipo de atención médica de curaciones o administración de las medicinas Y no se encuentran preparados para lidiar con el paciente psiquiátrico Que generalmente es muy manipulador, sobre todo presionante y demandante de atención En un medio especializado, en un hospital, en un servicio de psiquiatría El personal se encuentra preparado, sabe cómo se comporta el paciente y sabe cómo manejarlo Entonces el primer paso es trasladarlo a un centro psiquiátrico, a un servicio psiquiátrico Para que el paciente pueda encontrarse en un entorno que permita el control del paciente de su sintomatología Separar al medio familiar, porque en ocasiones la familia ya se encuentra afectada Y no comprende bien la forma como se maneja el paciente dentro de la institución Una vez ingresado el paciente en un centro, se evalúa qué tipo de protección necesita el paciente Y qué tipo de contención necesita el paciente Se planifica la administración de la medicación antipsicótica si el paciente la acepta por vía oral O es necesario utilizar la vía parenteral o la vía intravenosa para poder administrar los medicamentos antipsicóticos Se planifican los cuidados de enfermería del paciente Existen dos tipos de cuidados importantes mientras está el paciente ingresado en un centro Los cuidados de enfermería y la asistencia de un cuidador específicamente dedicado al paciente El cuidador no necesariamente es un enfermero profesional o un enfermero auxiliar Simplemente es una persona que asiste al paciente para que pueda el paciente movilizarse si está muy sedado Cuidarlo de que no se haga daño, cuidarlo en el momento que se traslada a hacer sus necesidades Es decir, es una situación como estamos exponiendo y ustedes pueden imaginarse bastante compleja El médico tratante, la asistencia de enfermería profesional y auxiliar Y la asistencia de un cuidador Una vez que se ha planificado la administración de la medicina antipsicótica Se va observando la evolución del paciente para ir deslindando lo que estamos observando nosotros en el paciente Como efectos secundarios de la medicina antipsicótica y también como los síntomas de la enfermedad Muchas veces hay que discernir qué es lo que estamos viendo Estamos viendo un paciente inquieto, agitado por su enfermedad Porque está maníaco o porque está muy delirante O en su defecto tenemos el efecto secundario de una medicina antipsicótica Como el aloperidol que nos produce también acaticia que se traduce como inquietud motora Entonces es importante comprender que un paciente de esta naturaleza Necesita un cuidado muy especial dentro de una institución psiquiátrica Un servicio de psiquiatría para poder tener un tratamiento solvente No se deben hacer estos tratamientos en clínicas generales Y peor dentro del ambiente familiar del paciente Debido a que no se van a obtener los resultados óptimos Y lo que vamos a tener es un desperdicio de tiempo y de recursos Que van a redundar en el fracaso de un tratamiento